Dos medallas de plata, una medalla de bronce, es la vez que más medallas hemos obtenido hasta ahora en unas olimpíadas, siendo uno de los países latinoamericanos que más medallas en comparación con países más grandes que el nuestro. Y con nosotros está alguien que ha sido una, es director ejecutivo de una organización que ha sido fundamental para este logro y otros muchos logros en el pasado, creando sueños olímpicos, Creso, el director ejecutivo Manuel Luna desde Tokio está con nosotros. Buenas noches Manuel, bienvenido. Muy buenas noches María Celia y muy buenas noches a todos los que nos están viendo, un placer para mí estar con ustedes. Explícanos un poquito para que la gente tenga una idea de cómo esta organización o este programa está apoyando a nuestros atletas olímpicos o a nuestros atletas y cuáles han sido esos logros. Creso es una organización del sector privado que la constituyen 10 empresas para tratar de complementar la inversión que hace el Estado. Lo creamos en 2010, como un proyecto piloto que comenzó en 2009 y lo que hace es tratar de garantizar que los atletas de alto rendimiento de la República Dominicana estén en las competencias importantes en el mundo de manera tal de que puedan cumplir su sueño olímpico de clasificar a unos Juegos. Y eso se invierte en todo el ciclo olímpico, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, para que ellos puedan ir a todas esas competencias, foguearse. Nosotros decimos en Creso, los atletas nacen con el talento y lo que necesitan es fogueo. Y ahí está Creso para poder costear ese fogueo y complementar la inversión que hace el Ministerio de Deportes y poder lograr ese sueño. Y hemos visto que la inversión ha estado dando sus frutos. Ya que llevamos un ciclo olímpico muy exitoso con unos Juegos Centroamericanos donde tuvimos los mejores resultados de la historia, unos Juegos Panamericanos que por igual y ahora unos Juegos Olímpicos por igual. Manuel, háblanos un poco de cómo ha sido esa experiencia ya en una situación tan extraordinaria como esta con el COVID. Pero sobre todo, cómo han ido nuestros atletas olímpicos. Nos tenemos hoy que llegan Bonat y Chris Meri que ganaron en halterofilia. Nos traen una medalla de bronce y una de plata. ¿Cómo ha sido la experiencia de nosotros allá? La experiencia, a pesar de todo, ha sido extraordinaria y el ambiente en el equipo también. Y ese recibimiento que le hicieron a Zacarías en la Villa Olímpica, todos los atletas, los de béisbol, los de vólibor, los individuales bajaron a recibir esa medalla como si se hubiera acabado el mundo y eso demuestra la unidad que hay en el equipo dominicano. Y además de que están todos empujando a tratar de que Marileide y Paulino puedan conseguir tal vez otra medalla y el equipo de béisbol también, lo que sería todavía más apoteósico aún. Pero no es menos cierto que ha sido un ambiente extraño. Yo que he estado en otros Juegos Olímpicos, ver en la Villa que no pueden compartir en los patios o que no hay una actividad multitudinaria, es complicado el tema del COVID, pero como quiera ha sido increíble. Pero ellos saben que nosotros estamos parados frente a la televisión desde las 6 de la mañana empujando por ellos. Sobre todo nuestra cronista deportiva. Yo con el juego de las reinas el otro día dije, no puedo más, me va a dar un infarto. Y las redes ayudan a eso. Por ejemplo, Zacarías Bonat duró tres días contestando mensajes y todavía no acaba. O sea, ha sido increíble cómo la gente ha apoyado a pesar del cambio horario. ¿Qué se espera de Cris Lady? ¿Qué se espera de Cris Lady, perdón? Es que las dos son Cris. De Marileide. Marileide, tú ves Marileide, Cris Lady. Yo me confundo, María Cera, también, no te preocupo. De Marileide. De Marileide que pasó ahora y los muchachos del béisbol también que van a jugar hoy allá en Tokio, que son las nueve y pico de la mañana, pero para nosotros mañana. A ver. Sí, mañana a las 8 y 35 de la mañana, hora de República Dominicana, Marileide y Paulina estarán en la final de 400 metros planos. Importante. Nunca antes una atleta femenina había llegado a una final de ninguna disciplina en atletismo. Ella es la primera. Y no solamente que es la primera. Hizo récord nacional. Récord nacional. No solamente que es la primera, tiene récord nacional y tiene posibilidad de medallas. Así es. Hay cuatro atletas ahí que deben de llevarse, entre ellas cuatro, las tres medallas. Y Marileide es una de ellas. Y puede ser oro, puede ser plata, puede ser bronce, puede ser cuarto lugar, pero yo creo que ya Marileide ha inscrito su nombre en la historia del deporte de República Dominicana. Es una máquina. Es una ganadora y una gloria. Es una máquina esa chica. Su mamá la está esperando aquí ya con el hueco hecho para esa medalla, la que sea que traiga, no importa. Que seguro va a traer una. Hay algo muy importante, Manuel, que no quiero dejar de mencionar. Hablábamos aquí que los atletas no solo necesitan inversión para su rendimiento en las competencias, sino cuando regresan, que ya no tienen ese soporte tal vez del Estado. ¿Qué hacen ustedes desde Creso para apoyar su desarrollo académico, sobre todo para que ellos puedan, después que se retiren, tener una vida digna? Como Marileide que le quiere construir una casita a su mamá que vive en una casa de tabla de madera. Antes de explicarte eso, te comento también que para que la gente no se olvide, mañana también a las 11 de la noche, República Dominicana con Corea en Béisbol, buscando la medalla de bronce, que también la celebraríamos como si fuera una de oro por todo el trabajo que ha dado y toda la inversión que ha llevado tener ese equipo aquí en los Juegos Olímpicos. Mira, Creso, la intención de Creso es crear líderes. Nosotros en la historia de la República Dominicana hemos tenido muchos líderes en el deporte que luego se pierden en la sociedad. Entonces, hemos creado un programa mediante el cual los atletas obligatoriamente tienen que estudiar. Nosotros no le pedimos que haya una valla con su cara, ni que digan que son Creso, ni que tienen que hacer comerciales. Lo único que le exigimos a los atletas es que estudien. Si estudian y se preparan deportivamente, pueden pertenecer al programa. Y nosotros pagamos la beca de esos atletas. O sea, le pagamos la beca para que estudien y además hemos creado un programa de inserción laboral para que cuando llegan a esa etapa final de su carrera puedan además insertarse laboralmente. Y ese liderazgo va a pasar del liderazgo deportivo al liderazgo empresarial. Ahí tú tienes a Yamilet Peña, que ya tiene su propio gimnasio, que tiene casi 100 niñas haciendo gimnasia con ella. Tú tienes a María Dimitrova preparada, haciendo un MBA ahora en Varna y también insertada. Gabriel Mercedes no estudiaba cuando estaba en Creso. Y nosotros le dijimos, si tú quieres seguir en Creso, tienes que ponerte a estudiar. Oiga, Gabriel Mercedes, da las gracias, como que wow, gracias señores por ponerme ese requisito. Y Lujelín Santos también, y la vida le has cambiado. Entonces yo creo que a través de deporte y educación, y esa es la filosofía de Creso, podemos tener una mejor República Dominicana. Y se nota, porque cuando han hablado, luego de ganar sus respectivas medallas, se les nota la preparación y cómo se desenvuelven. Así es, muchísimas gracias Manuel. Suerte para nuestros atletas en el día de mañana aquí en República Dominicana, pero ya hoy en Tokio, para que por lo menos tengamos dos medallas más, que son las únicas que tenemos posibilidades de tener. Serían entonces cinco medallas, y eso sería maravilloso. Enhorabuena por la labor. Increíble, recuerden que en Río ganamos una, y ahora ya llegamos tres, sería increíble. Enhorabuena por la labor que han realizado, que evidentemente está dando maravillosos frutos para nuestros atletas y nuestro país. Y vamos arriba, Marilady. Vamos arriba, Marilady, sí, vamos arriba. Gracias Manuel. Señores, hacemos una pausa, al regresar tenemos nuestra causa y a Ramón Orlando. Vamos a empezar a hablar del merengue, vamos a cantar, a escuchar y a bailar. A Johnny Ventura, ¿por qué no? Sí, señor, ya regresamos.